Hola amigos, bienvenidos a Mucho Chisme, pues sigue dando de qué hablar la pelea del siglo, la llamada pelea del siglo entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, ya que después de las agresiones que Carlos Trejo le hizo a Alfredo Adame, el actor interpuso una denuncia por la agresión y el Cañitas dice que esto es solo un pretexto para no ir a la pelea, aunque se dijo que la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo podría suspenderse tras la herida que sufrió el conductor este miércoles durante la conferencia de prensa, es el cazafantasmas quien asegura que el ajuste de cuentas entre ambos sigue en pie y que de no presentarse Adame a la cita tendría que pagar millón y medio de pesos, la pelea sigue en curso, se llevará a cabo misma fecha y misma hora, 2 de agosto, hay un contrato perfectamente establecido que dice que nos tenemos que presentar, así estemos cortados, enfermos o lo que sea, a ese lugar y a esa hora, y yo voy a estar en tiempo y forma arriba del ring esperándolo, millón y medio para quien no acuda a la pelea es la amonestación y está por escrito, eso fue lo que dijo Carlos Trejo al periódico El Universal, Alfredo Adame no se conformó e interpuso una denuncia este jueves que de acuerdo con él tiene todos los elementos para que se persiga e incluso encarcele a Carlos Trejo, la pelea se va a tener que suspender porque simplemente me abrió 5 centímetros la ceja, me cortó el tejido graso y logró machucar el músculo, son 5 puntadas internas que se absorben de 90 a 120 días, mi sueño era subirlo al ring y por eso lo reté y lo perseguí hasta que firmó el contrato, mi coraje es que puso en peligro este asunto, en ese sentido el autor de Cañitas dice que Alfredo lo que no quiere es asistir al encuentro que es un pretexto y negó estar preocupado por la denuncia en su contra, lo que me llama la atención es que el señor dice que necesita 5 meses para sanar de una herida pequeña y yo lo que digo es que ni que le hubieran quitado la matriz, no, no es una herida grave, pero Alfredo Adame dice que se tiene que seguir, tiene que seguir el proceso de la denuncia y este señor va a ir a la prisión y por lo tanto la pelea se va a tener que atrasar, ya sea porque quiere Alfredo Adame que su herida sane, porque si no cualquier golpe en la pelea lo podría abrir y podría complicársele o porque este señor Carlos Trejo esté detenido algunos días, algunos meses por la herida en la cara que le hizo el señor Carlos Trejo en la conferencia de prensa cuando le aventó un botellazo a la cara y todos vimos cómo se le abrió la cara a Alfredo Adame y pues esto nos esperemos que no se sebe la pelea, Alfredo Adame quiere que sí, Carlos Trejo dice que no, hay una amonestación de un millón y medio en el contrato que ambos firmaron ante los medios y ante un notario público, entonces esperemos que la pelea siga en pie el 2 de agosto o que se arreglen y nos den una fecha porque hay miles de personas que están interesadas en ver a estos dos señores, subirse al ring y darnos el espectáculo de la denominada pelea del siglo no sé, a ti te gusta, tú qué opinas, si te gusta la pelea, la quieres ver, no la quieres ver, estás interesado, no estás interesado bueno eso fue todo, nos vemos para la próxima, bye bye